¡Ja, ja! ¿Dónde está la gente va a salir en esta noche? ¡Alzale la mano si estás bailando! ¡Alzale la chela si estás tomando! ¡Porque aquí estamos! ¡Fusión Andina! ¡Somos tus amigos de hoy y siempre! ¡Rocotito! ¡El amoroso! ¡Y juntos tenemos el placer de presentar a la reina sentimental del Chimecha! ¡Estela! ¡Estela! ¡Gente! ¡La pieza con un hermoso vestuario para bailar y cantar! ¡Por aquí con la cusumpeña! ¡Ay, vida mía! ¡Para aquí con la cusumpeña! ¡Ay, vida mía! ¡Ya! ¡Ya! No hay más cariño Si tú no me entiendes, yo no te comprendo Si tú no me entiendes, yo no te comprendo Yo no te comprendo ¡Así! ¡Unita más! ¡Salvamos con bastante cariño para Aydé Conturi y su adorado hijo Willy Salvatierra! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Vamos, vamos! ¡Este lo conde! ¡Así, así! ¡Y más chavita! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Cacha suerte! ¡Y más chavita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cacha suerte! ¡Y más chavita! ¡No hay mucho trabajo! ¡Gracias, así! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Óntra vez! ¡Óntra vez! ¡Bailando! 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 ¡Bailando!